Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Nicurbina y el día de hoy tengo un video un poco diferente, esto no es una apertura de cartas como pueden ver esto es otra vez Pokémon GO, al parecer está regresando la fiebre con todo esto de los Pokémon legendarios que salieron que hasta donde yo sé solo han salido dos, Articuno y Lugia me gustaría poder atrapar uno pero no estoy seguro de poder lograrlo en estas condiciones y es que está lloviendo a cántaros amigos ahorita ya se calmó un poco más la lluvia pero en realidad estaba cayendo un tremendo tormentón y me impidió poder continuar con mi travesía a pie así que no quiero rendirme en esta búsqueda de legendarios y bueno tuve que robarme este coche para poder continuar con la búsqueda ahorita estoy esperando a que esta porque parada de aquí me dé algunas pues pokebolas porque no tengo ninguna, soy pobre y en cuanto tenga las suficientes pues voy a conseguir pues al menos subir de nivel porque la verdad es que yo lo abandoné el juego quedándome en un nivel muy básico ahorita les enseño abandoné el juego cuando llegué al nivel 23 o sea realmente no avancé mucho me acaba de salir un abra ah maldito quiero el abra maldito Ekans quítate de aquí ah no tengo pokebolas otra vez pero si acabo de estar aquí bueno ya conseguí unas pokebolas vamos a ver si lo puedo atrapar ahora sí espero que se deje el maldito muérete ahí está y así me la he pasado pues este día pero bueno espero poder conseguir pokemon bajo la lluvia bueno ya me moví a otra porque parada porque en donde estaba pues como que estorbaba un poco así que bueno ahora ahora estoy en un parque afuera de un parque ya se calmó un poco la lluvia pero todavía está un poco frío el ambiente así que no pienso salir de todos modos la porque parada que está aquí pues me queda perfectamente al lado entonces voy a esperar aquí a que se junten unas cuantas pokebolas y después no sé estoy dudando si puedo ir a buscar un gimnasio porque de verdad el clima no está muy bien que digamos amigos esto es épico por fin conseguí este 100 caramelos abra y ahora puede evolucionar a mi cadabra en un alakazam que es uno de mis pokemon favoritos así que háganme el honor de acompañarme en esta historia y ahí está amigos por fin soy dueño de un alakazam soy muy feliz ahora bueno amigos ahora estoy en otro parque me mudé y me apoderé de un gimnasio vean ahí ese es el gimnasio y ese es mi raidon ahí estoy yo pero pues no creo poder encontrar una una incursión de hecho ya busqué en varios lados por estos puestos rumbos raros y no no hay nada encontré uno pero era simplemente un croconau y otro que era un hengar entonces pues realmente no me conviene tanto yo estaba en busca de un pokemon legendario y creo que hoy no lo voy a conseguir pero bueno de todos modos sirvió para que pueda conseguir algunas pokebolas ojo quiero aclarar algo no estoy manejando y al mismo tiempo jugando pokemon go porque eso sería completamente estúpido entonces solamente cuando me detengo en un lugar que tenga una porque parada y un gimnasio pues comienzo a jugar pero después estoy manejando y no crean que no crean que soy tan irresponsable en fin voy a seguir consiguiendo unas cuantas porque bolas porque otra vez me las gasté todas apenas y consiguió unas 10 y ya me las gasté en fin y vamos a ver si me aparece algo interesante amigos lo único que pude hacer es luchar contra este croconau la verdad no estoy muy feliz con esto y de hecho me va ganando maldito no 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 maldito no vamos espión dale en su madre ahora vamos vamos espión tú puedes espión lógralo maldito ya casi saiter acabalo ahí está creo que ya lo logramos esta es la primera vez que hago esto amigos no estoy muy seguro de que vaya a pasar he ganado un caramelo raro una valla frambu dorada y seis mil de experiencia resumen derrotar al jefe ok ok me dan 11 porque bolas premier no entiendo muy bien ir al desafío de bonos pues vamos vamos dale hay que atraparlo ok ok y se atrapa únicamente con las porque porque bolas premier bueno no sé cómo sea esto creo que hay que darle las vallas frambu doradas se la voy a dar por si acaso en fin allá va atrápate croconau listo muy bien wow no 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 sabía cómo era esta onda pero bueno está divertido ahí lo tengo ya en fin amigos creo que eso es todo por hoy no pude encontrar un pokemon legendario pero mañana vamos a salir y a intentarlo de nuevo no voy a rendir hasta que lo consigamos así que pues yo soy nick urbina y muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos en lo próximo y nada bye vámonos i 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